FTI en The Media. Les mando un beso muy grande con todo este corazón. Que dice sí, aunque mi mente dice no. ¡Ay, mi vida! A los chavos. Que se muestre lo que estás hecha. ¿Quién puso el capotrasto? Ay, bueno, acá el muchacho que no sabe nada, mira. Es al revés, mi siervo. Oigan, ¿quieren que les cante poquito? ¡Claro que sí! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! Déjame ver por qué. Ok. Mi corazón. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oye mamita yo no sé lo que ha pasado Que de repente te me fuiste de mi lado Hasta parece que te soy indiferente Pues te paso por enfrente Y dime cómo me has tratado Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por tu mente Eres inteligente Me muero por tenerte así que Dime lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón me dice sí Aunque mi mente dice no Pero en mi mente escucho el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón Que dice sí Aunque mi mente dice no Hasta ahí ¿Vale? ¿Les gustó? Sí Gracias